Saludos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y como siempre dándoles la bienvenida a un video más aquí del canal de Rodrigo Comenta. Mis hermanos, ¿cómo están? Reciban un saludo, un fuerte abrazo en este inicio de semana. Bien mis hermanos, como ya lo habrán visto en el título, hoy vamos a hablar un poco del ya tan cansado y tan gastado tema de Brie Larson, Capitana Marvel, desde luego a unos días de su estreno. Desde luego mis hermanos, antes de continuar con el video, yo ya estoy más que apuntado para esta película, desde luego. Y bueno, aquí están ya los tickets, vamos a ver si lo logran ver bien, aquí están ya los tickets de compra mis hermanos de los lugares en Cinemex. En esta ocasión no iremos a Cinépolis, iremos a Cinemex debido a que el Cinépolis o los cines aquí de Cinépolis no van a proyectar, al menos donde me queden bastante cerca. La película de Miss Marvel en español, llegará solamente en inglés, subtitulada en las pantallas Macro XE, que son las más grandes, y vendrá solamente en inglés y subtitulada. Y esta película, pues claro que yo no quiero ir a perder el tiempo a estar leyendo letras, quiero ir a verla totalmente en español. Será en Cinemex, donde se proyectará en español, desde luego. Claro que en alguna que otra sala de Cinépolis va a haber la proyección en español, pero no será en las pantallas Macro XE. Aquí, de mi localidad, de otra entidad, no sabría decirles mis hermanos. Aquí en mi localidad no será así. Se va a proyectar en español en unas salas de estas pequeñas, que no son de alta definición sus proyectores, pues ni para qué perder el tiempo ahí. En las Macro XE, que son las mejores salas, pues estará solamente en inglés. Así que nos vamos mejor a Cinemex, que tiene unos proyectores de la misma tal cual calidad, pero que estará en español, desde luego. Nos vamos a ir a la Premier, mis hermanos. Bueno, ya les digo yo. Ya están los boletos aquí de la precompra. Aquí están, mis hermanos. Ya una vez más, para que sepan que ya estamos más que listos. Aquí está. Estamos más que listos ya para este fin de semana. Será el jueves a medianoche, mis hermanos. En fin, en fin. El motivo de esto es que estamos planeando hacer directos desde el complejo de cine al que vamos a ir, desde Cinemex. Vamos a estar emitiendo algunos videos en directo para ver qué tal está el ambiente, cómo se está cocinando ahí la cosa. Vamos a ir a momentos, a una hora antes del estreno de la película de Capitana Marvel, a ver qué se ve, qué ambiente se siente por ahí. Y bueno, voy a tratar de enviar unos directos a través del canal, unos directos en vivo. Ya serán a medianoche, mis hermanos, casi porque esta función está programada a las 12 de la noche del jueves. Es decir, ya siendo viernes. Así que las cosas así van a ser, mis hermanos. Si no hay complicaciones, si no hay nada que no lo impida, estaremos tratando de emitir clips en directo. No va a ser un directo de una hora corrida. Vamos a mandar clips. Me va a costar trabajo leer sus comentarios, mis hermanos, porque ya saben ustedes que cuando uno hace un directo, pues están apareciendo rápidamente los comentarios en la pantalla y no alcanzo uno a verlos, a menos que tengas otro dispositivo donde estés leyendo detenidamente y puedas contestar con otra cuenta, desde luego. Bueno, aquí va a estar un poco complicado. Veré algunos de sus comentarios, pero pasarán bastante rápidos. Seguro estoy, porque así sucede. Pero bueno, lo importante será que nos reuniremos ahí y les estaré enviando algunos clips a ver qué tal pinta la cosa. Bueno. La otra parte, mis hermanos, vamos a tomar lugar. El tema de Brie Larson, Capitana Marvel, un tema que se está volviendo bastante tedioso, bastante cansino, bastante fastidioso, mis hermanos. Con las recomendaciones de no ir a ver esta película. Que porque la protagonista Brie Larson, que es racista, que ha lanzado insultos a las etnias de color blanco, caucásicos, y que esta mujer habla demasiada cosa que no está siendo bien recibida. Ahora, ¿qué les digo, mis hermanos? Esto, desde luego, se ha vuelto un boicot contra la película. Incluso canales que dicen, no recomiendo un boicot, ni invito un boicot para la película de Capitana Marvel. Pero sí les digo, no hay que ir a verla por esto y por esto y por esto, y exponen sus puntos de vista. Lo cual son válidos, porque la opinión es libre y debe de ser sin censura, mis hermanos. Todos debemos opinar libremente lo que pensamos y lo que creemos. No importa que no todos estemos de acuerdo. Bien, yo digo que este asunto ya es cansado, fastidioso. Porque es un ir tras de esta producción de Marvel Studios de Disney. Saben ustedes, mis hermanos, quienes me conocen de hace tiempo aquí en el canal, que yo también soy anti-Disney, mis hermanos. Es decir, casi la mayoría de las producciones de Disney, pues, ¿qué les digo, mis hermanos? Cargadas de ideologías y de puntadas que se avienta el ratón monopólico este. Que ya sabemos que muchos de los productos Disney van malintencionados. Pero, ¿qué ocurre aquí, mis hermanos? Desde mi punto de vista, siempre desde mi punto de vista. Y recordando que nadie tiene la verdad absoluta, mis hermanos. Nadie la tenemos, solamente emitimos opiniones. Ciertamente pudiera ser que nos encontremos con Miss Marvel, con toda esta tendencia de ideologías. O pueda ser que simplemente no ocurra, mis hermanos. Es decir, la situación que esté atravesando la protagonista, Brie Larson, con todo este dimes y diretes que se han desatado, en lo personal, a mí no me incumben como para decir, no voy a ver esta película, o mucho menos recomendar, no vayan y véanla. La recomendación es, el que quiera ver Capitana Marvel, pues, vayamos y veámosla. El que no quiera verla, pues, no la vea, mi hermano, así de sencillo. Es como si llegue una nueva película de Fast and the Fury, Rápidos y Furiosos. Es una franquicia que yo nunca he seguido, que solamente vi la primera película, las demás no me interesaron. Y, pues, nada, ¿quién me va a decir si ve a verla o no ve a verla? Pues, eso ya lo decido yo, como cada uno de ustedes, si van o no a ver esta película. En el caso aquí es lo mismo, este, ¿para qué gastar tiempo en estar diciendo no vayan a verla? Este, nos han ofendido a todos los caucásicos, esta mujer es feminazi, esta mujer es esto, esta mujer es aquello. Tal vez, sí, mis hermanos, posiblemente sí. Pero, como lo dije en videos anteriores, yo no voy a ver ni escuchar las ideologías de Brie Larson. Yo voy a ver una película de Capitán Marvel, protagonizado, pues, por Brie Larson. Lamentablemente está pasando por estas situaciones, después de que ella ha emitido algunas opiniones sobre algunos aspectos. Pero, pues, aquí vamos a ver la representación de lo que continúa en la saga de nuestros personajes Marvel Avengers, que ya está por terminar nuestra saga, mis hermanos. Y eso es lo que yo voy a ver. Yo voy a ver una historia de orígenes de Capitán Marvel. Sé que la interpreta Brie Larson. Me importa muy poco, realmente, la situación por la que está atravesando Brie Larson, con estas malas declaraciones, ya ella corregirá o no corregirá a nivel personal. Porque lo que ella está comentando a nivel personal, a través de los medios, todo por lo que ha sido atacada, son contemplaciones propias de Brie Larson y no de Capitán Marvel. Capitán Marvel es una actuación, es un carácter, un personaje. Y bueno, seguramente Brie Larson tendrá que haberse adaptado para interpretar ese carácter a este personaje, que poco o nada tal vez tenga que ver con sus ideologías muy personales. Ahora, que la mujer está mal, que es una mujer racista, que es esto, que es lo otro, porque se está haciendo muy al lado de los morenazos, que ella quiere nada más puro morenazo, todo esto. Bueno, mis hermanos, yo creo que cada quien puede opinar lo que quiera, lo que le venga en gana, porque la opinión debe de ser libre y sin censura, porque ese es el problema de las sociedades de siempre, que queremos que haya libertad y que no haya censura, pero los mismos que queremos libertad y no censura, somos los que censuramos a otros. Esa será su postura, esa será su posición y su forma de ver las cosas. A lo mejor no es de ella, a lo mejor Disney le ha dicho que ella se monte en esa postura. Pues publicidad es publicidad, mis hermanos. Bueno, ¿qué vas a ver? Desde luego, sus posturas no son aplaudibles, mis hermanos, ni son consejos dignos a seguir. Desde luego que no, pero vuelvo al tema. Yo nunca he pagado un ticket por ver una película de ninguna clase de Brie Larson. Después de Capitana Marvel, difícilmente, si la veo en otra producción, en otra película, tampoco pagaré un ticket por Brie Larson. Porque no me gusta su trabajo, no porque no me guste lo que esté diciendo o me desagrade o lo que sea. O sea, está mal, mis hermanos, simplemente pues está mal lo que ella, como ella ha llevado esta campaña, sobre todo ahora que se siente un poco empoderada con el personaje de Capitana Marvel y con el apoyo de Disney, pues ha visto ella la oportunidad de expresar lo que ella cree, lo que ella piensa, lo que ella siente. Disney se lo permite, si no es que vuelvo al tema de que Disney incluso la esté incitando a que haga estas cosas, pero que ya no son asuntos que yo, como espectador de las películas y del cine, no me importan, mi hermano. No quiere decir que yo voy a aguantar lo que sea por ver Miss Marvel. Pues no, lo que quiero decir es que yo voy a ir a ver una producción, como muchos de ustedes, y nosotros como consumidores del producto, de un producto Marvel de Disney, de Estudios Disney, vamos a valorar si el producto valió la pena, si nos entretuvo, si nos gustó o nos disgustó. Si la película me gusta lo suficiente, aquí en el canal estaremos comentando que es una película que ha gustado lo suficiente. Si es una gran película, pues diremos que es una gran película si llegara a ser el caso, mis hermanos. Si es una película pésimamente deleznable, saturada a casco porro de ideologías, de tendencias homosexuales, y todas estas cosas que las agendas Illuminati se están tratando de meter a través de cualquier tipo de entretenimiento, mis hermanos, bueno, también lo hablaremos, pero primero hay que ver la película. Es decir, ejemplo, yo no podía haber emitido una opinión de Bohemia Rhapsody, de la película esta de Queen, si yo no la hubiese visto. Cuando se estrenó en cines, cuando estuvo por ahí en popularidad en sus fechas de estreno, como yo no la vi en cines, yo no opiné absolutamente nada porque yo no sabía absolutamente nada de la película. Cuando finalmente salió en descarga digital, pude verla y ya tuve mi propia opinión de la película, que no va muy de acuerdo con muchos de ustedes, mis hermanos. Aquí en la caja de comentarios yo di mi opinión sobre esta película de Bohemia Rhapsody y muchos difirieron conmigo y eso está bien, mis hermanos. Cada quien opinamos desde nuestros gustos y nuestras perspectivas y nuestras visiones, mis hermanos. Lo que sentimos y lo que percibimos a través de una producción cinematográfica. Y aquí nadie se enojó, nadie se disgustó, todos aceptaron que yo tenía un punto de vista y yo acepto y respeto el punto de vista de cada uno de ustedes, mis hermanos. Y la vida sigue porque esto es solamente entretenimiento, mis hermanos. Solamente eso y nada más. En el caso de Capitana Marvel, protagonizada por Brie Larson, es exactamente lo mismo. No vamos a emitir un juicio sin antes no haber visto esta película. Y si de plano estoy tan ofendido por las cosas que otros están haciendo eco en otros canales que viene desde el simple deseo de hacer hater, haterismo ante una producción y ante cierta persona. ¿Por qué les digo, mis hermanos? Pues para mí eso sería un poco perder un poco el tiempo. Yo, si no fuera a ver Capitana Marvel, sería porque no me da la gana, porque no me llama la atención, porque no me importa. Pero, ¿qué les digo, mis hermanos? Capitana Marvel, o mejor dicho, Capitán Marvel, es uno de mis personajes más favoritos. Más entrañables, desde luego. Si no, si no fuera el caso, para que hubiese yo gastado tiempo en crearme mi propia figura en aquellos tiempos, hace unos dos años, de Capitana Marvel, mi propio costume, porque aquí este tipo de figuras, pues aquí no las ven, mis hermanos, pues me críe mi propio costume. ¿Qué quiere decir esto? Que siento cierta empatía con este personaje de la ficción, que me gusta lo suficiente como para haber yo perdido tiempo en hacer un costume de este personaje. Ahora que ya existe la película que está por estrenarse, claro, Capitana Marvel nunca estará al nivel de mi gusto que Wonder Woman, eso es cosa aparte, mis hermanos. Pero bueno, volviendo al tema, ahora que está a punto de estrenarse esta película, que sí, es traída por los estudios Disney, que ya, incluso yo mismo aquí en el canal, hemos denunciado bastantes cosas chungas por parte de Disney, que ya todo mundo las ve, hombre, pero tan claras como el agua, mis hermanos. Sí, pero esto es lo último del trabajo de gente que está tratando de ser honesta lo más que es posible, porque tienen que complacer las exigencias de Disney, pero que también se han procurado la manera de complacer al público, y vamos a salir con producciones donde Disney, el ratón monopólico, quede contento con lo que salió y nosotros como clientes o espectadores, consumidores de estas películas, también nos vayamos algo satisfechos, mis hermanos. Entonces, yo creo, como lo he venido diciendo en el pasado, tanto Capitana Marvel, Avengers Endgame, incluso Spider-Man Lejos de Casa, será ya lo último que veremos con dignidad, mis hermanos, y todavía puedo equivocarme. Eso es lo que yo percibo, porque ya los mismos productores, misma Disney ha dicho que la tendencia de estas películas, después de Spider-Man Lejos de Casa, o si no es que arrancando a partir de ahí, serán distintas a las que conocemos hoy, es decir, más inclusividad, más homosexualismo, más reverberancia a las minorías, que más allá de manejar este asunto de las etnias, que serán también inclusivas, pero será una tendencia absoluta de meter ideologías gay, homosexuales, a casco porro, mis hermanos. Ya lo dijeron así, ya lo dijeron así. Esto no lo estoy diciendo yo, ya está declarado así por parte de Disney, que así serán las nuevas producciones. Bueno, serán producciones que a mí ya no me interesarán, que yo ya no iré a ver, tampoco podré criticar, porque no las iré a ver, si de mal fortunio, o porque me ha ganado la curiosidad, voy y veo una de este tipo de producciones, dirigida para un público lésbico gay, a través de los superhéroes, bueno, pues entonces omitiré una opinión sobre esa película exclusivamente. Pero más antes, si yo no veo más Marvel después de Endgame, o después de Spider-Man, lejos de casa, yo ya no podré emitir ningún tipo de opinión, porque no estoy siendo testigo de lo que se está viendo, ni de lo que se está produciendo. A no ser, como he dicho momentos antes, que vaya y vea una producción de esta, pues mi opinión seguirá. Desde luego, ahorita todos son conjeturas, sabemos, obviamente, que la tendencia de Disney, es realmente involucrar a todos los personajes superhéroes, así como todos los personajes de la saga de Star Wars, en toda esta nueva tendencia, en toda esta nueva temática, lésbico gay, homosexual, esa es la tendencia, mis hermanos, más allá que incluir a las minorías, claro que las están incluyendo, porque, vamos, tienen que ampliar su mercado. Las películas, ya no son el séptimo arte, mis hermanos, ya no son el séptimo arte, ni tampoco eran, ya no son productos motivacionales o inspirativos, mis hermanos, las películas de hoy día son productos comerciales, para un consumo en masivo, tiene que, gusta o no gusta y punto, aquí ya no tratan de dar clases de moral, ni mostrar algunos eventos históricos realmente, para conmover a las personas, para hacer reflexionar a las personas, no, ahora, nuestro cine de hoy, es 100% comercial, y para eso hay que ser inclusivos, yo bastante he hablado en videos anteriores, sobre este tema, lamento, bastante, que, el mundo del superhéroe, se vea, empañado, por estas situaciones, que Disney, ya advirtió, que vienen a futuro, Disney, dueña absoluta, de todos los productos Marvel, de todos los personajes, hará con ellos, lo que le venga en gana, pero que no, os sorprenda, que no sea de sorpresa, mis hermanos, que Warner, también ya está haciendo lo suyo, dentro de las series, tenemos personajes lésbicos, dentro de la serie de Arrow, Supergirl, y algunas series más, caricaturas, que se yo, tanta cosa, mis hermanos, pues son las cosas, que yo ya tendré que ir, dejando ir, mis hermanos, y quedándome, con lo que me gustó, con lo que fue, de nuestra época, mis hermanos, yo creo que con Endgame, se cierra, una etapa, para muchos de nosotros, nos despedimos, de nuestros personajes, con alegría, y con entusiasmo, no todo dura por siempre, hay cambios, los cambios que vienen, no me gustan, como no le gustan, a muchos de ustedes, mis hermanos, no apoyaremos, esos cambios, que van, contra nuestras ideologías, primordiales, mis hermanos, ni con nuestra educación, ni con nuestras convicciones, correctas, van a lo incorrecto, mis hermanos, pues esas partes, ya no serán aplaudidas, admiradas, ni se les pagará un ticket, pero vamos a esperar, a que esto suceda, ¿por qué? Porque tal vez, y digo tal vez, no lo hemos visto aún, que Capitana Marvel, pueda ser el inicio, de meter todas estas ideas, que llaman feminazis, llenas de feminismo, absurdo, absurdo, y bueno, pudiera serlo, y entonces, bueno, es momento de ir empezando, a cortar, ya por lo sano, todo esto, que disfrutamos, hasta su momento, vamos a esperar, el final de Endgame, sí señor, creo que la gran mayoría, siente lo mismo que yo, estamos ansiando, que ya se entregue, la última película, de los Vengadores, porque sentimos, esa gana, de ya despedirnos, de nuestros personajes, ya con todo, lo que ya he dicho, anteriormente, que mismo Disney, ha referido, que así será, los mismos productores, directores, han dicho, que ese es el ritmo, ese es el camino, de Disney, llevar todo, a la homosexualidad, y al lesbianismo, y todas estas cosas, que son de nuestro desagrado, de una gran mayoría, pues bueno, hasta ahí llegamos, mis hermanos, hasta ahí llegamos, no vamos a pelear, no vamos a, ahora vamos a, a Disney, vamos a prenderle, ahí, cuetes, ahí, para que sepan, pues no, mis hermanos, son corporativos, esos hacen lo que les venga, la gana, mis hermanos, la única herramienta, que tenemos nosotros, para que no prosperasen, sus ideologías, y sus formas, es, no ir a los cines, desde luego, pero eso, hay que dejar, que suceda, mis hermanos, porque, pudiera ser, que Miss Marvel, sea el referente, para que esto se corrija, a lo mejor, esa es la idea, eso es lo que se planea, pero si Disney, se da cuenta, que esto no es, lo que el público, en general, ni siquiera, incluso el público, homosexual, es lo que está buscando, Disney, tendría que retirarse, de esa ideología, de hacer estas películas, y tal vez, continuar, con la línea, que hasta ahora, ha tenido, con personajes nuevos, y lo que ustedes quieran, pero, continuar con su línea, pero desde luego, mis hermanos, este es otro punto importante, no creo yo, que Disney, mueva un ápice, por cambiar, los planes futuros, a estos personajes Marvel, ya que estas películas, prácticamente, si, las hace Disney, pero las hace, por encargo, son los poderes, absolutistas, los poderes, únicos, iluminatos, iluminatis, como ustedes quieran llamarle, los que están diciendo, cómo marcar, la tendencia, del entretenimiento, para, ampliar, la entrada, de utilidades, a sus arcas, a sus bolsillos, a sus cuentas, a través, de la mercadotecnia, a través, de globalizar, todo el entretenimiento, para ellos, tener, las mayores ganancias, y como es la única forma, bueno, pues siendo inclusivos, con todo mundo, y según ellos, fingiendo, disfrazándose, de tolerantes, cuando realmente, son abusones, que están, diversificándose, con la intención, de someter, a todo el mundo, en estas nuevas, agendas, que van, a favor, de el consumismo, todo esto, ya lo podemos ver, nosotros, mis hermanos, lo pueden ver ustedes, lo puedo ver yo, lo podemos ver todos, bueno, ahora es parte, de no ser, ahora es momento, mejor dicho, de ya no ser parte, de eso, cuando esto, ya esté ocurriendo, oficialmente, que ya, está comenzando, eso es verdad, bien, mis hermanos, en conclusión, creo que es mucho ruido, bastante aburre, ya el tema, que si, capitana Marvel, que feminista, que feminazi, que esto, que el otro, es un tema, que ya cansa, mis hermanos, es un tema, que cuando, hayamos visto, la película, nosotros vamos a hacer, un juicio, sobre la producción, porque hemos pagado, un ticket, por esta película, por entretenernos, por pasarla bien, y si no ocurre así, después de haber visto, la película, bueno, tenemos derecho, de hacer un juicio, sobre la película, porque para eso, es un producto, que pagamos, mientras no hayamos pagado, un precio, o un peso, por el producto, porque vamos a perder, tiempo, y a quitarle el tiempo, a los amigos, aquí de las comunidades, diciendo, adelantadamente, lo que, pues no la vean, o recomendando, o lo que sea, queriéndose uno, meter, en la cabeza, de las personas, con ideologías, también, mis hermanos, no importa, que uno crea, que la ideología, es la correcta, esto primero, se consensa, con las personas, a través de, reuniones, de videos, de cajas, de comentarios, y sobre eso, se emiten las opiniones, y punto, nada más, solo opiniones, mis hermanos, cada quien, tenemos nuestro libre, albedrío, y capacidad, de, vislumbrar, raciocinar, cualquier, tema, y tomar nuestra propia, decisión, vuelvo al tema, sé, que los productos, Disney, van por un pésimo camino, si no lo sabré, tengo más de tres años, denunciando estas cosas, pero me parece un absurdo, que ahora, sobre todo, canales monetizadores, gasten, tiempo de video, en estar haciéndose, más ruido de esto, pues, algunos dirán, que no es por las vistas, que es por informar, pero, realmente, todos queremos ser vistos, y sobre todo, cuando ya monetizamos, queremos cobrar, eh, un dinero de ahí, pues aquí ya saben, aquí no hay monetizaciones, así que aquí, va para lo mismo, omite una opinión, y punto, claro, mis hermanos, siempre recordando, siempre poniendo, esto sí en claro, todos nosotros, mis hermanos, cualquier administrador, de YouTube, no está para meter, ni imponer ideas, opiniones, sí, pero, ¿cómo vas a opinar? pues, hasta que no consumes un producto, hasta que no lo compras, hasta que no lo ves, no antes, y no estar mezclando, el actuar, de una protagonista, con toda una producción completa, ejemplo, una vez más, Jason Momoa, es un actor, que a mí, no me gusta, que yo no pago, un ticket, por él, las únicas veces, que pagué, un ticket, por él, fue cuando hizo, Conan, el bárbaro, incluso compré, el blu-ray, la película, no me fue totalmente, de mi satisfacción, pero tampoco fue algo, odiable, sí, quedó a deber algo, pero la película, entretiene, sin embargo, fuera de ahí, un ticket más, por Jason Momoa, jamás volví a pagar, no sé siquiera, si hizo más películas, o no, ni me importa, ni me importó, no es hasta, donde lo vemos, en la película, de, eh, Justice League, que realmente, bueno, se paga un ticket, por ver a todo este grupo, de superhéroes, en la Liga de la Justicia, y ahora que, eh, Jason Momoa, ha hecho su película, de Aquaman, en solitario, me ha gustado el personaje, me ha gustado los trailers, que he ido al cine, como muchos de ustedes, he disfrutado, la película, de Aquaman, a tope, mis hermanos, al máximo, he salido, recuerdo yo, en aquella tarde, en, de, de, de estreno, contento del cine, de haber visto esta película, de Aquaman, tan contento, tan feliz, con, con haber visto esta película, que no tuvo casi ninguna mala crítica, una película bien aceptada, por todo mundo, que incluso, yo estoy esperando, la llegada del DVD, o Blu-ray, en original, y hacer un esfuerzo, para comprar esta película, en original, me gusta, Jason Momoa, dentro de las películas, de Aquaman, Liga de la Justicia, pero no pagaré, un ticket, por Jason Momoa, en otra producción, en otra película, porque Jason Momoa, no es un actor, que sea, de mi total agrado, no que lo odie, ni que me caiga mal, solo no me gusta, mucho el tipo de, de cine, en el que la ha participado, no me gusta, y punto, no voy a dar más explicación, no me gusta, y punto, verdad mis hermanos, motivo más que suficiente, pero, en Aquaman me ha gustado, pagué un ticket, por su película, y pagaré, el costo de un Blu-ray, por su película, y no por eso, quiera decir, que yo tenga que ver ahora, todo lo de Jason Momoa,